El nuevo Ranger de Ford fija un nuevo referente en el segmento de las pick-up. Estrena imagen y ofrece tecnologías de vanguardia y una eficiencia de combustible mejorada. En el exterior destaca el nuevo frontal con unas líneas más atrevidas y modernas. El interior combina un diseño artesanal y una mayor funcionalidad.